¿Estás bien? Mejor que nunca. Pues no lo parece. ¡No te puedo dejar seguir! ¡No te puedo dejar! ¡Eh, eh, buen rollo! ¡Porca! ¡No te puedo dejar! 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 ¡Venga, despega! ¡Toma, ponte esto! ¡Y no te lo quites! ¡Vale! ¡No te puedo dejar! ¡No te puedo dejar! ¡No te puedo dejar! y los daños colaterales también son parte del plan ¡Objetivo localizado! ¡Dale, caña! ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Mierda! ¡Johnny! ¡Titan! ¡Yo me encargo! ¡Mierda! 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 He encontrado el punto de acceso. Vamos. Joni, ¿te acuerdas del plan? Poner las cargas en el ascensor, armarlas, dejar que la gravedad te encargue. La explosión machaca los pinientos, la torre se derrumba, caos, gritos, te baja el teléfono. Habrá poco tiempo para salir. ¡Me conecto! ¿Ves la leche blanca? ¿Los pájaros vuelan? ¿Comen los gatos? ¿Cagan las ratas? Muffy, no me jodas, el servidor no es para que juegues. Anuncio de evacuación. Que salga por todas las frecuencias y sigamos. ¡Joder! ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Joni, te has pasado siete pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Está jodido, pero hemos estado en peores situaciones! ¡El último! ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! El demolitrón. Esto está listo. ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Dispara los cables! ¡Dale escaña a los rotores! ¡Ya vamos! Aún no he terminado. Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía, joder! Esto no es por Arasaka. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no podrías entenderlo, Rogue. Búscate la vida. Si quieres abrirte de aquí, tienes cuatro minutos. Puerta abierta. ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, Jaime. Me quiere todo el mundo. ¡Joder! ¡Tenemos muchas! ¡Tenemos muchas! Cerca del punto de acero. ¡Pincha! Mola el rompehielos. Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred. Me despoño. ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas. Gracias, Morf. Ahora, solo por si acá... ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! ¡Mira! Ahora vamos a la Torre Arasaka, que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia. Los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo. El alcalde de Night City, en Vole e Bunique, ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo. Ahora vamos con nuestro reportero en la Torre Arasaka. Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación. Todo preparado. Ahora nos abrimos. ¡Están subiendo a la azotea! ¡Deprisa! ¡Es Adam Smasher! ¡Johnny! ¡Mírate! Morfie. La puerta está cerrada, pero no aguantará. ¡Corre, Johnny! ¡Como el viento! ¡Smasher! Te lo dije, pequeño Johnny. Te dije que lo haría contigo. ¡SUSletile de las altas alivieras en la Torre Arasaka! ¡Puanthas! ¡Mi café cu introduce! ¡Puanhá! ¡C storme! ¡Du portrayed COVID-19 en la Torre Arasaka! ¡Aquí bar kopi! ¡C storme! ¡Sus까요? Gracias por ver el video. ¿Quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí, Kmetabaza? Venga ya. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¡Eh, abuelo! ¡Te conozco! ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Joder, lo he conseguido. Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No quería que palmara a nadie. ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Pero la muerte es diferente. La muerte es diferente. Pero la muerte es diferente. ¿Por qué lo hiciste? No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Hay que hacer. No hay que hacer. Oh, no hay que hacer. Gracias por ver el video Y tú, ¿quién eres? Gracias por ver el video 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 ¡Misty! Gracias por ver el video ¿Cómo está... Tarda más? V, ¿V... Estoy en un... Night City Es su pasado... Se dice que quedó... No te... Y... Vic... En el chip... Y... Ahora tengo que hacer... robar... Y... ¿Qué... Y... 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 La... Y... Es lo que... Y... 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 Toma... ¿De qué... Y... 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 Joder... No... Y... 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 Y...